Parábola En libertad Quizás por el espacio En libertad En libertad Como los pajarillos En libertad Que nadie me pregunte A dónde va Camino sin fronteras Quisiera ser Quisiera ser Camino sin fronteras Quisiera ser Camino sin fronteras Quisiera ser Quisiera ser Sin risa ni motivos Para volver Sin risa ni motivos Para volver En libertad Como los pajarillos En libertad Que nadie me pregunte A dónde va Quisiera ser Espuma Yola en el mar Quisiera ser espuma Yola en el mar Que llega hasta la orilla Que llega hasta la orilla Y vuelve atrás Que llega hasta la orilla Y vuelve atrás En libertad En libertad Como los pajarillos En libertad Que nadie me pregunte A dónde va En libertad En libertad En libertad Que nadie me pregunte A dónde va En libertad En libertad En libertad En libertad Poe En libertad En libertad En libertad